Antes de que la Asamblea General de la ONU votara por trigésima vez el cese del bloqueo a Cuba, el presidente López Obrador hizo un llamado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a que deje de aplicar la medida, la cual califica de violatoria de los derechos humanos. Ostró, dice que se trata de una medida medieval, infame, retrógrada e inhumana que hace sufrir a los cubanos desde hace 60 años. La inmensa mayoría vota porque se quita el bloqueo, pero uno, dos, tres y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto y queda sin efecto la resolución. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene indebidamente ese derecho de veto. Bueno, y así fue como se vivió la votación en contra del embargo de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¡Libertad! 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 Respaldo en la Asamblea General de la ONU para Cuba. 185 países votaron ayer a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo económico, comercial y financiero que mantiene sobre la isla desde hace 60 años. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución que contó con la abstención de Brasil y Ucrania. Además del embargo, La Habana también pedía la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Hoy el mundo vuelve a lanzar a Cuba, vuelve a lanzar a Cuba y vuelve a lanzar a la representación de Chequia. De tantos años, defendiendo su sueño de justicia social, defendiendo el derecho a erigir un país. Impuesto en 1962, en plena Guerra Fría, por el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, el bloqueo ha sido recrudecido progresivamente para asfixiar al régimen comunista que lo denunció como la causa principal de las carencias y sufrimientos de las familias cubanas. Actualmente Cuba atraviesa su peor crisis económica en tres décadas con escasez de alimentos, medicinas y combustible, mientras que enfrenta apagones cotidianos por la obsoleta tecnología de sus termoeléctricas. De lo más entusiasmada, de lo más emocionada, ver el apoyo de todos los países, a pesar de que hubo dos abstinencias y dos en contra, pero bueno, realmente es esperanzador. Aunque no influye nada en el resultado, en el ciclismo o no, el bloqueo realmente es un desespero, la esperanza y sí, bastante contenta que estoy. Pese a ser la trigésima vez que la Habana consigue una victoria en la ONU, en la práctica no se espera que cambie nada, como ha venido ocurriendo desde 1992, primer año que Cuba presentó una resolución para pedir el fin del embarque.